presentes en esta noche. Por celebrarse el nacimiento de nuestro niño Jesús en esta comodidad cristiana, a nombre de mi conjunto, los mensajeros de Cristo de mi Comodidad Cristiana de Vista Hermosa, reciban un cordial y afectuoso saludo. Muy buenas noches. Después de este saludo, nosotros hemos traído dos canciones que serán el ritmo de Guayno y el ritmo de San Juanito. La primera canción es el ritmo de Guayno y como título dice, el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo, el nacimiento de Cristo, hoy lo estamos celebrando, hoy lo estamos celebrando. Nos trae la buena nueva, nos trae la buena nueva, nuestra vida preparando, nuestra vida preparando. Nos trae la buena nueva, nos trae la buena nueva, nuestra vida preparando, nuestra vida preparando. Sus padres dos en la Virgen, sus padres dos en la Virgen, sus padres dos en la Virgen, las rodillas a su lado, las rodillas a su lado. Y el diñito de Manuelito, y el diñito de Manuelito, Jesús que se había acostado, Jesús que se había acostado. Y el diñito de Manuelito, y el diñito de Manuelito, Jesús que se había acostado, Jesús que se había acostado. Y el diño de Manuelito, y el diñito de Manuelito, Jesús que se había acostado. Los reyes del oriente, los reyes del oriente llegaron a el Dilladoras los reyes del oriente, los reyes del oriente llegaron a el Dilladoras Y ha nacido de María, y el pecador perdonará. Y ha nacido de María, y el pecador perdonará. El pecador perdonará Bendita Virgen María Que en tus senos encarnó El fruto de tus entrañas El pecador redimió Bendita Virgen María Que en tus senos encarnó El fruto de tus entrañas El pecador redimió Bendita Virgen María Que en tus senos encarnó El fruto de tus entrañas El pecador redimió Bendita Virgen María Que en tus senos encarnó El fruto de tus entrañas El pecador redimió El rey en el fruto de tus entrañas El pey en todos me El éxito que en tus enterñas